Si este mes te cae algo más, que le caiga a tu casa también. Y si no te cae, no pasa nada. Porque en Promart, cayeron los precios. 10% descuento en pinturas American Colors de 1 galón y 4 galones. Y 15% descuento con tarjeta O y O Pay. Foco LED Smart Philips a 29 soles 90 y 24 soles 90 con tarjeta O y O Pay. Encuéntralos en nuestras tiendas y promart.pe